¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este, su canal favorito. Pues el día de hoy estoy con mi amiga Kari. Como siempre Kari, recibiéndote como siempre. Con aplauso. ¿Qué vamos a ver el día de hoy Kari? Hoy los vamos a llevar por un paseo de batería, algunos productos para el hogar. Ok, ¿nada más? Creo que le falta ánimo, se le zapó la pila. Pero bueno amigos, quédense porque esto se va a poner bueno. Kari, ya comenzó. Oye, estás un poco distraída. Oye, cuéntanos, este platote botanero, ¿a cómo? Este está en $75 pesos, es melamina de alta gama, le llevan. De la chida, chida. Se puede llevar desde una pieza. Nos llegó todo lo que es platería en color blanco, de muchos tamaños. Como sabrán, no soy experta en esto de la cocina, pero ahí me van guiando para que descaracosa. Perfecto, cuadradito. Oye, ¿y ahora? Mira. Está bonito, ¿no? Porque está como curiosón. Ajá, este está como para salsitas. ¿Qué dices? O aderezos. De hecho me llegaron varios como del tipo, ahorita vamos a ver. La formita es así, como con textura. 20 pesitos. Y está más chiquito que mi puño. Para un untable, ¿no? Ahí pones un quesito, un aderezo. Es correcto. ¿Y al lado qué le podemos poner? No sé. ¿Algo sabroso? Unas papitas, unos nachos. Sí, unos nachos. Perfecto. Oye, ¿y esta sí es como para qué te gusta? ¿Como para una salsada, de veras? No sé. ¿Para verdura? Para verdura y los tacos. Ok. Para cilantro y cebolla. Ándale. Sí, ¿por qué no? 25 pesos y tengo acá de 20. 25. Este es más peque. 20. Perfecto. Es que sí se ven los tamaños, es lo que quiero que vean. Ok. Porque el tamaño sí importa, amigos. Claro. Perfecto, miren. El de 25 y el de 20. Sí, no. Bien cari, sí. ¿Otro? Mira, este también, este pequeñín igual es como tipo salserita. Este es más uniforme, ¿no? En su tamaño y así. Sí, míralo. Más geométrico. Más geométrico. También. Y por 20 pesitos también. Está pequeñito. 20 y este otro de 25 que es también como el jueguito. Ah, mira. 20, 25. Oye, ¿y los platos cuadrados? Pero me estoy viendo ahí. Ah, mira, estos están padres. Este, bueno, este no va aquí. Perdóname. Ah, ok. Es que luego me cambian de lugar las cosas. Este es a 50 pesos. ¿50 pesitos? Es extendido. Ok, pero no es un plato cualquiera. Es un plato diferente, muy bonito. Sí. De melamina. De melamina. Todo el material que trajimos es melamina. Muy bien. Este está en 30. También es cuadradito. Ese es como el galletero, ¿no? El que va con el café o no. Es correcto. No, el café es más pequeño, pero aquí se puede esconder galletas. Ok, bueno, galletero. Nada más. Sí. Perfecto. Y este entonces, ¿qué será? ¿Cómo de qué le ves cara? Yo lo ocuparía. ¿Ese sí puede ir para mi café? Sí, para galletitas. ¿O también para galletas? Para galletitas. Ok. 30 pesitos. Perfecto. Y veo otro aquí más grandecito. Bueno, es full papel, creo. No, acá está, mira. Para que se frote. Ahí te dejaron el plato. 70. Está padre, ¿no? La forma. Está en 70. Cierto. Para que comas acá bien, bien elegante, ¿no? Sí, está cubo. Por 70. Por si el color blanco siempre es como neutrosa, ayuda. Se ve bonito. A mí me da paz. ¿Ah, sí? Tranquilidad. Sí. A ver. Sí, sí. Este es de 20 pesos. ¿Este para qué te gusta? ¿Para un postrecito o un helado? Ándale. Para unos chongos amoranos. Ándale. ¿Te gustan los chongos? Sí, me encanta. Sí, son buenos, ¿no? Perfecto. A ver, le pasamos para acá. Este es muy similar al que vimos por allá, pero este está en 40. Oye, hace ratito vinieron a preguntar que si vendían las vajillas completas. ¿No las venden completas, amigos? Para que en los comentarios no me lo pregunten. No, no es cierto. Es para adelantarme, amigos. Qué gracia. No, es para adelantarme. Para que sepan que no venden la vajilla completa. Vienen así separados. Estuvo muy cura ese comentario. Ese está en 20 pesos. 20 pesitos. Y este es otro. Ah, mira, este. Este parece. Sí, lo que ibas a decir. Parece cenicero. Parece cenicero, pero no. ¿Sabes para qué le ocuparía yo? Para qué. Mira, porque un sushi y aquí metes la soya. Es correcto. Y ya metes acá. ¿Sí es para eso? O hasta el ají. Ají o cómo lo llaman. Ají. Ají. De a 15 pesitos. ¿Y este otro? Mira, este. También como para una bolita de helado. Y yo lo ocuparía para limones, pero va. Ah, dale. Sí, es que pues sí. O sea, sirve para mil cosas. Yo siempre he necesitado como que mucho tipo de estas cositas en casa porque... ¿Te falta? Quedó algo, ají, y quieres guardar un... Pero se seca, Kari. ¿Cómo lo vas a meter así nada más al refri? Se seca, Kari. Necesitamos algo con tapa. Bueno. Ok. Este está en 27. Oye, ¿y este otro de a 35 pesitos? Este es distinto. Este no sé si se alcanza a ver aquí con las sombras. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfectamente. 35 pesos. Es medianito. Me quedé riéndome del otro, para que no me pregunten. Sí, para que no me esté molestando casi. No, yo no dije eso, Kari. Más bien es porque luego no sé qué contestarles. 30 pesos la pieza. Ah, esto se lo llegan en casa, por favor. Sí. 30 pesos la pieza. 30 pesos la pieza como este. Ok. Este es como para consomé de ese de horno, que te dan poquito, porque viene... Ah, cuando vas a acudear y que te dan tu vasito de... Ajá. Yo creo que esa es la que cae acá. Ajá, exacto. Tu jugo de carne. Mira, este está lindo. Es como una... ¿Una qué? Una flor, no. Bueno, no flor, pero tiene aquí onditas. Perfecto. En su mundo paralelo, ella ve una flor aquí. Sí. Ustedes díganme. ¿Qué ven? Esto está en 35 pesos. Yo veo un bonito plato de 35 pesos. Es horrible. Oye, Kari. Bueno, aquí hay varios pequeñitos, pero estoy viendo que acá... A ver, nos quiero aburrir, pero ¿qué te parece si los vamos como... Mira. ¿Algo diferente como esto? Ajá, mira, este es distinto. De todas maneras, vengan aquí, los esperamos. Pueden elegir los platos que gusten a partir de una pieza. Ok. Este 25 es como tipo salsera, ¿no? Ajá, o maceta, mira. Ay, no, no. Y aquí metería un cactus muy bonito. Mira, aquí está este bebé. Este bebé cuesta 15 pesos. Cierto, cierto, cierto. Muy bien. Y allá, allá, ¿qué hay? ¿Qué ves, Kari? Es que creo que... Sí, ya decía yo. Este grandote está en 70 pesos. Perfecto. Para sus enchiladitas así. Ajá, uy, ya me las imaginé, las de mole. ¿Verdad? ¿Sí te gustan las enchiladas de mole, Kari? Sí, yo como de todo. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Ah, mira, aquí sí es como para el sushi, ¿no? ¿O como para qué? Sí. ¿En serio sí? Ya lo voy a decir, ají. ¿Ají? Este cuesta 25 pesos. Sí, el sushi aquí pones unas... Bueno, la mitad de un rollo de sushi, pero aquí cabe. Ándale. Lo pones como una tabla de queso. Este ya vimos. O jamón serrano. Vamos a buscar uno que sea distinto, Luis. Perfecto. Mira, como este no... Este ya está muy locotrón. Como este no hemos visto tampoco. Este es como... ¿De qué le das forma? No sé, de un sol, yo veo un sol. ¿Tú qué ves? Si tú dices que ves un sol, yo veo un sol también. Este está en 75 pesos. ¿75 pesitos? Ajá. Mira, vi por aquí abajo. Si quieres, mientras muéstrales aquí. Vamos a enseñarles algunos de los productos que tienen. Kari dice que nada más les dio una pasadita para no aburrirlos. Y yo le creo a Kari. Miren. Este otro también, de a 20 pesitos. Estamos buscando cosas diferentes para no aburrirlos. ¿Qué más? Este es de 25. Este sí me gusta para el helado. Y un par de galletas. Para las fresas con crema. Ajá, para los granos en almíbar. Ok. Este es de 25. Aprovecho si están comiendo mejor. No, Kari, no lo hagas. ¿Qué no? No, no, no. Es que vi que te estabas tocando. Y que estoy aquí al lado. Venga, Kari. No, no, no. Este plato. Ay. Cuesta 50 pesos. Y ahorita que decías justo de que si tenemos las vajillas completas. No, pero si puedes observar. Tenemos varios tamaños como del tipo. O sea, que aquí podrían. Y lo pueden armar. Exacto. Podrían armar su juego. Perfecto. Son muy parecidos. O sea, este cuesta 50. Oye, y volviendo al tema del sushi. Yo creo que este va también con el sushi. Sí. ¿Sabes con qué? Ay, ¿cómo se llama? El cangrejo que viene ahí con mayonesa o así. Que le pones al sushi encima, ¿no sabes? Yo tampoco me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero mira. Ese plato se me figura para eso. Sí, está el tamaño de mi manita, míralo. Así. Pequeñito. Como mi manita. Ándale, pequeñito como tu manita. 22 pesos. Por 22 pesos. Oye, pero aparte de todos esos platitos, aparte de pequeños, están muy bonitos. Está muy bonitos. Este como para qué lo ocuparías, mira, está súper. No sé para qué, pero como que me lo quiero llevar para lo que sea, pero... No sé. ¿Sabes qué? A lo mejor yo pondría aquí como orégano, alguna especie, porque son muy pequeños. ¿Si quieres hacer un pozole elegante? Sí, ahí pones tus especias. Arbas tu pozole elegante. Exacto. Este cuesta 12 pesos. Ah, bueno. Entonces hay que irle buscando para el pozole. Y Kari, ya encontró para su pozole. Para mi pozole chiquito. Aquí va a echar su pozole, tamaño pequeño. Ajá, cuesta 35 pesos. Perfecto, mira, está echado. Y por ahí vimos. ¿Qué vimos? Ahorita habíamos pasado un platito que puede hacer juego con este. Y de hecho, mira acá al lado, está el otro que puede hacer juego también. Ya viste. Es lo que les decía. Pueden armar su propia vajilla. Y aquí le echas la lechuga y los rabanes. Ándale. Mira, este es de 20 pesos, el pequeño. Y este es de 35. Muy bien. Y ahora, Kari, ¿qué sacaste? Un plato, totote. Tu plato. Ándale, ya se lleva esa, Kari. Este es plato estilo Cris, sus enchiladotas, una carne asada. Ajá. Sí, sí me gusta, así soy. Así puedes comer una semana en este plato. Este cuesta 80 pesos. Ese sí me lo llevo. Va, de una vez. Kari. ¿Ya? ¿Ya? Ok, este está en 16 pesos, también es pequeñito. Y por acá, de una vez que estamos, tengo otro de 15, que también yo digo que es como para especias. Es que, ¿qué puedes poner acá? ¿Sal? No, la crema. No quiero desear mucha. Ahí les hechos dos cucharadas. O mantequilla. Ándale, para que le hagan rendir. Sí. Venga. Perfecto. Y ahora, Kari. Mira, este sartén está pequeñito. Este es como, sí, pues no tan pequeñito, pero no es mediano. O sea... Este sirve bien como para los huevitos, ¿no? Sí, un huevitos estrellado. O un hot cake. Ándale. Este es el mayo perfecto para el hot cake. ¿Y eso cómo? Este cuesta 100... 100 pesos. No es cierto. 180, perdónenme. Sí, siempre cambiando los precios, Kari. Y luego aquí vienen y se pelean los clientes. Los que están nos cambiando los precios. No, 180. Va, 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 va. Está lindo. Kari, las sillitas. Estas sillitas para celular también. Bueno, ya las teníamos. Obviamente nos volvieron a llegar ya en un costo mucho más bajo. Anteriormente creo que sí les platicamos el porque estaban un poquito más caras, ¿no? No, me platicaste tú a mí, pero a la gente no. Bueno, la ocasión anterior, justo por la demanda que tenían, las trajimos por avión y pues obviamente los impuestos se elevaron. Pero ahorita ya nos llegó. Están 50 pesos la docena. 50 pesos la docena. Estos son los colores que tenemos. Cuatro colores diferentes. Este es el tamañito. Explícale para los pocos que no conocen. ¿Para qué son esas sillitas? Ah, ándale, sí. Y ahí te pones a ver Netflix. Pones a ver Netflix. Venga. Perfecto. 50 pesos. ¿Y ahora, Kari, qué estás haciendo? Estoy armando un banquito plegable. Ay, está lindo. Mira, aquí está. Este es mediano. Ok. El precio es de 230 y mira, si quieres muéstrales qué colores tenemos. Verde, naranja. Bueno, están combinados evidentemente. Ok. Este es mi favorito. Ok. Adivina por qué. ¿Por qué? Porque trae rosa. Ay, cosa. Te lo dices que el mío era el preferido, el rosa, pero no, ya vimos que es el tío. Y sí aguanta, ¿eh? A ver. Perfecto. ¿Y por 230 pesos? 230 pesitos. De mejor. Igual que el que les enseñé, pero es el tamaño pequeño. Es igual, pero... Igual que plegable. De 175 pesos. Perfecto. ¿Y también te aguanta? Sí. A ver, párate sobre él. No, párate. Eso es lo chistoso. Dame vistas. ¿A cómo dijiste? ¿A cómo dijiste? 175. Miren, amigos, para que vean la diferencia, mirad por nuevo al ladito. Ok. Chico, grande. Ok. Vale. Ahorita vemos el otro. ¿Y este, Cari? Este es el grande. Ok. Está en 265 pesos. Ok. Y también lo tengo en naranja. Este es el que les estoy mostrando. Rosa, azul. Azul, verde, hasta abajo. Perfecto. ¿Vale? 265 pesos. 265. A ver, vamos a ver los otros tamaños al lado. Ok. Ah, ¿quieres que lo hago? Déjamelo loco. Y aquí están los tres tamaños, amigos. Para que más o menos se den un quemón. ¿Sí o no, Cari? Sí. Perfecto. Cari, ¿y ahora qué nos llevo? Este es un porta cepillos. A ver. Mira. Ah, yo pensé que era para peinarte, pero yo vi que no lo hagan. Acá trae este para la pasta de dientes y dos cepillos. Te lo llevas y es para viaje. Los tengo así. Y aparte es un vaso arriba. Ya andas. Ay, no se te había ocurrido, Cari. Y aparte traes un vaso. Y aparte, ¿sí sabías que, por ejemplo, los cepillos de dientes tienen que estar por lo menos a tres metros de distancia del inodoro? ¿No? Pues sí, debes de saberlo, porque si no, ciertas sustancias, cuando le jalas al baño, vuelan y se impregnan en tu cepillo de dientes. Entonces, aunque no sea para viaje, pues lo tapas y esta es una muy buena forma de que tu cepillo de dientes se mantenga siempre limpio. ¿Ok, Cari? Ah, sí, ya tenemos. ¡Ah, ni me pela! Sí te estoy escuchando. ¿Por cuánto, Cari? Ya vamos a dar el precio. Treinta pesos. Treinta pesitos. Venga. ¿Te llegaron cortinas de baño? Más cortinas de baño. Ay, como de mar, ¿no? Ajá. Es clasificada. Ok. Ya se la estaban pidiendo. Ajá. Mira, esta es la medida. Es de 1.83 por 1.83. Se luce así. Es como matemática de marina. Esto es como que estás en la playita, mira. Me gusta más andar en la playa que marina. Sí. Esta cuesta 65 pesos. Viene así. Para que no la pague caro, mi gente. Ay, güey. Ay, no, creo que este es otro modelito. Es como lo miran a la ventaja. ¿Ya vienen a moverte? Ok. Sí. Bueno, esta es de 65 pesos. Perfecto. ¿También son cortinas, Karin? También son cortinas. Esta es de 45 pesos. Es la medida. Aquí está 1.80 por 1.80, ¿ok? Pero esa no se siente plastificada, ¿no? No, es que bueno, sí, esta, o sea, ¿cómo la sientes tú? ¿Cómo le llaman a esta? No sé. ¿Como de tipo impermeable? Ok. Material, ¿no? Pareciera. Bueno, esta es de 45 pesos, es en colores visos, como muy neutros, en blanco, en beige, en azul, en gris. Perfecto. Para que venga... La gris está bonita. ...y la propuesta su dinero. Mira. ¿Como cuánto cuesta esta en un catálogo? No lo sé, unos 150. ¿En serio? Va a entrar el tiempo. Karin, ahora sí, cuéntanoslo todo. ¿Cuáles son los descuentos que manejan en la tienda? Tenemos descuento a partir de la compra de 5 mil pesos, incluye el 3%. Después de 10 mil pesos es el 6%, 20 mil el 8, 50 mil el 11 y compras posteriores el 13%. Perfecto. ¿Y los números? Haces envíos, ¿verdad? Sí. Los números de atención al cliente son 557402 4709. Ok. El de una servidora. Ay, Dios mío. Hay tiempo, hay tiempo. 5569049638. Ok. Y... También esperamos sus mensajitos en el... 556908 9551. Muy bien. Oye, ¿y la dirección para llegar aquí? Nos esperamos aquí en Avenida Ferrocarril Industrial, número 150, Colonia Moctezuma, segunda sección. Como referencia estamos a espaldas del Metro Flores Magón. Sí, de la línea B. Sí, de la línea B, es correcto. Perfecto. Les recordamos también que aquí en la entrada les van a solicitar su identificación oficial, para que por favor no olviden venir con alguna... Bueno, si no cuenta con su línea o alguna otra identificación. ¿Formas de pago? Formas de pago. Aquí en almacén, únicamente tenemos pagos en efectivo y transferencias mayores a $2,000 pesos. Ajá. Porque, bueno, de pronto no ven los videos completos. Hablo de moda en general y vienen y quieren pagar aquí. No aceptamos tarjetas de crédito ni de débito. Perfecto. ¿Los horarios de servicio? Ah, estamos de lunes a domingo ya de 8 de la mañana. ¿Diario? Diario. De 8 de la mañana a 5 de la tarde los esperamos con mucho gusto. Muy bien. Oye, ¿y la compra mínima? Aquí no hay compra mínima. Para envíos, sí. Hacemos envíos a toda la República Mexicana. A partir de $3,000 pesos. Ustedes pagan la paquetería. Nosotros con mucho gusto podemos cotizarles con esta feta, con FedEx, con THL. Pero también entregamos en transportes y fleteras más guantes. En los camiones, ¿no? En los camiones de Peña y Peña también. Perfecto. Ya. Así es como llegamos al final de este video. No olvides suscribirse, dar like y compartir. Y nos vemos en otro video. Y no dejes de ver su canal favorito. Eso. Gracias.